He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo ir Vio la línea entre el cielo y el mar enfrente Y quién sabrá si hay más allá Y si el viento que sobra de cola es fuerte ¿Quién me llevará? Si me voy un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos te dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar con fuerza y pasión Lo puedo intentar, seguiré mi rol Pero esa voz canta otra canción Que me pasa a mí Hoy la línea entre el cielo y el mar Me llega Y quién sabrá Y quién sabrá Si hay más allá Y parece llamarme desde allí con gran fuerza Aquel lugar Aquel lugar Que hay detrás del sol Allí quiero y yo La línea entre el cielo y el mar Me llama Y quién sabrá A dónde irá Y si el viento que sobra de cola me lleva Sabré al fin yo Que hay más allá ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¡María!